¡Suscríbete al canal! Puedo pararme un segundo a decir... ¡Joder, Alex! ¡Lo hemos logrado! ¿Te lo puedes creer? ¡Es un sueño hecho realidad! No perdamos tiempo de explorar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Julia, déjalo. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas siempre circulador? No me agobies. Estaré bien. Agorero, ¿en serio? ¿Pero en qué siglo vives? Vive la vida un poco. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hagas una tontería aquí, se acabó. Solo tienes una oportunidad. Tranquilo, estoy bien, ¿ves? ¿Todo ok? Dice que era un avión de rescate. Partió de una base americana. Iban a ayudar a un barco. Iban a ayudar a un barco. Iban a ayudar a un barco. Balazos al fondo del fuselaje. Brad va a flipar cuando la vea. Mira. El riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Interesante. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. Dios mío. Sujeta algo. ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían. Estaban acabados. Sujeta algo. Sujeta algo. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Vamos a ver. ¿Vas primero? Menuda mierda. Me he hecho aguas mayores. Si la vida te da limones. Piloto y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No. No me gustaría palmarla así. No me gustaría palmarla así. No me gustaría palmarla así. Tenemos que salir de aquí ya. ¿Un tiburón? ¿Ahora un tiburón? ¡Ven a por mí, tiburón! Es un tiburón, Cris. No le interesamos. Vamos. Espera. Eh... Vale. Oye... ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Eh... No sé. Es que... Quería hablarte de algo, pero no es el... Mejor momento. Ah, querías enseñarme algo, ¿verdad? No es nada. Volvamos arriba. Joder, Alex. Estás peor que el avión ese que se acaba de hacer trizas delante de nosotros. Déjame, ¿vale? Vamos. Tenemos que volver arriba. Fliss, aquí Julia. Subimos. Cambio. ¿De dónde ha salido ese otro baño? Espera. Julia. Antes va la descompresión. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño? Tenemos que subir. Eh... ¡La descompresión! Joder, sí. Vale. La descompresión. Joder, esto está tardando demasiado. Es una tortura. Unos segundos más. Vale, ya. Vamos, vamos. ¡Eh! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío. Ya está arreglado. Ah, nada. Tu hermano decidió que había que reventarme la barbacoa. Conrad, pero es que eres imbécil. Esto... ¿Y por qué le pagáis al mar? Vino un grupo de pescadores y dañaron su barco. Se engancharon con el cable de retorno. Ah, ¿con qué era eso? Sí. Y el embajador Conrad pensó que la mejor estrategia era demostrarles que prefería tirar el dinero a dárselo. ¡Eres un capullo! En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es... ¿Qué habéis encontrado? Hemos... encontrado el avión. Es enorme. Y está lleno de cosas. Por desgracia, no lo hemos dejado tan intacto como debíamos. ¿Qué? ¿Por qué? Por el cable de retorno. ¿Qué ha pasado? Ah... Pues para empezar, ya no tiene cabina. Ya, pues de puta madre. Vamos conociendo a los intrépidos aventureros, a Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Julia, el gran amor de Alex, y él el de ella. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Incluso diríase... arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss, fuerte, directa, tenaz. ¿Puede que haya saltado la chispa entre ambos? No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Todo va bien. ¿Qué tal estaba el avión? Como cabría esperar. Brad, ha sido una locura. Como viajar en el tiempo. ¿En serio? Pues ha sido como viajar en el tiempo y acabar sin querer en una dimensión en la que el pasado está sumergido y todo está lleno de percebes y tiburones. ¿Tiburones? De arrecife gris. Ah. Eh, pues me pareció muy fuerte. ¿Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss? A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. Ah. La dejé abajo si quieres verla. Alex, eres como un portaaviones rojo, Chillón. Se te ve venir a la legua. ¿Te pasa algo? Nada, Vestaidia. Y una mierda. Eres Don Bajón ahora mismo. Julia, ¿eres feliz? Pues sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Supongo que estoy inquieto por el futuro. ¿Sabes? ¿Ahora qué? Yo creo que nos espera un futuro largo y feliz juntos. De verdad, lo creo. ¿Sabes? Eres lo mejor que me ha pasado. Te quiero, Alex. ¿Sabes dónde están los demás? Voy a por ellos. ¿Por qué no te relajas aquí? Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba... Distraído. A por ellos. Vale. Perdonad que interrumpa vuestra lección de anatomía. Ah, sí, las cervezas. Voy a por ellas. Vale, ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. ¿Estás bien? ¿No puede implicar que no podemos bucear más? Lo diré otra vez para que quede constancia. Entrar en el avión fue súper peligroso, obviamente, y el doble de ilegal. Vale, el daño ya está hecho. Así que tendremos que mentir para siempre. O iremos a la cárcel. Bueno, yo no diré nada. Así que mañana volvemos. Me apunto que ganas de verlo en persona. Oye, ¿y la libreta? Perdón, me distraje. Vale, vamos allá. Vale, subamos. Ven aquí, Arpía. Cálmate, tigre. Hay que volver. La tengo. No voy a oponer resistencia. Bueno, chicos, mirad esto. ¡Tesoro Manchu! ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas. Tal vez sea el destino del avión. ¿Podríamos llegar allí mañana? Se llega en un par de horas, si el tiempo acompaña. Vaya, ¿y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate. Sí. Tras la guerra, convirtieron los bombarderos en aviones de rescate. Y luego lo debieron derribar porque estaba lleno de agujeros de bala. Encontré una alojada en el fuselaje. Y también de botes salvavidas debieron derribarlo antes de soltar todos los botes. Solo faltaba uno. En las fotos se ve la insignia del avión en uno de los cadáveres. La tripulación era de la isla Conuin, justo en medio del teatro del Pacífico. Lo sabía. Imprudentes todos. ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba. Vamos, ya hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron... respetuosos. No, hicisteis lo que os dio la gana. Cogisteis demasiado fuera lo que fuera. Vale. Debimos tener más cuidado. Yo no soy así, lo siento. Vale. Quizá... No te conozco. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Dame Alfario, creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia. Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Ja. Nunca lo había pensado así. Es que tampoco piensas demasiado. No habrá oído historias de fantasmas tan guays. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Brad, ¿una historia de terror? Claro, sí, pero... ni punto de comparación con lo que está contando Fliss. Cuenta algo. No sé si Brad es de los que saben meter miedo. ¿No? No estéis tan seguros. Es... bastante fuerte. Danos pesadillas. Vale. Empecemos. Esta historia es real. Y pasó aquí cerca. En un viejo faro. Típico. Espera. ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Ah, bueno. Cerca del muelle encontré a un anciano. Tenía la piel muy arrugada, un parche en el ojo y una pata de palo. Por un dólar me contó sus secretos. Es creíble. El faro estaba sobre un atolón, aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche. Refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada se encuentra una mujer cubierta de sangre, tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro, le pregunta de dónde es. No pierde el tiempo. Qué listo. Ella responde. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Giro. Por supuesto, el farero dice que no. Que lleva años viviendo solo. La mujer se pone histérica e insiste en su historia. Vale. Por lo que suben al faro y arriba, encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente la siguiera usando. Yo solo me remito a los hechos. Hechos pedacitos con un hacha. Ya sabes, a veces hay que maquillar los hechos un poco para llegar al fondo de la cuestión. Es normal. Vale. Así que... ¿Quién lo hizo? La mujer dice... Fue mi marido. Se gira hacia el armario. Y dice... Está ahí. Claro, el marido. Por eso siempre he tenido mis dudas sobre el matrimonio. Así que el farero se acerca al armario. Abre la puerta. Y... Sí... Hay un hombre. Pero se ha rajado la garganta. Horrorizado. Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad. Más cerca. Más. Y descubre... Su propio... Rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y grita... Eso es horrible. Sorpresa. Buena. Muy buena. Ha estado muy bien. Es una pasada. La contaste mejor la última vez. Pero bueno. Vale. Ya os habéis divertido. Deberíamos entrar... Se avecina un temporal. Ah, ah. No, no. No. Conforme al reglamento naval, debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja. ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador e institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alta y claro. Y... me voy. No. 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 No.